Hola a todos, Carlos por aquí de DS Booster. El video que les traigo el día de hoy es para hablar acerca de una estrategia que definitivamente va a beneficiar la tienda de todos aquellos que hacen dropshipping. Y bueno, no sé si recuerdan que hace unas semanas había hecho un video acerca de si el fin de eBay había llegado finalmente. Porque siempre hay cambios que hacen que la plataforma cambie la estrategia, cambie cómo se juega el juego, por así decir. Y bueno, les voy a compartir lo que es Promoted Listings y qué es un Promoted Listing, cómo se coloca. Y bueno, aquí mostrarles más o menos los resultados que se han obtenido con los Promoted Listings para que puedan entender un poco mejor todo esto y ver cómo se pueden beneficiar de ello. Entonces, ¿qué es un Promoted Listing? Promoted Listing, básicamente, bueno, como la palabra lo dice en inglés, es promover tus publicaciones. Y esto nos va a ayudar a generar más tráfico en pago. Básicamente, uno está pagando un porcentaje a eBay por cada venta que se concrete. Por una Promoted Listing, uno le va a dar a eBay un porcentaje que uno va a escoger. Uno le dice a eBay cuánto le quiere pagar por cada venta que eBay le ayude a uno a generar. Este, y bueno, un Promoted Listing básicamente es eso. Uno le dice a eBay, bueno, quiero, tengo 100 productos en mi tienda de eBay. Quiero hacer una campaña, como se le llama, de 100, de estas 100 publicaciones. Quiero que me la promuevan. Y estoy dispuesto a que por cada venta que ustedes me generen por esta lista, por este Promoted Listing, yo les voy a dar a ustedes un 3% por cada venta, por ejemplo. Entonces, eso es lo que genera, bueno, es una alza en el sistema de búsqueda de eBay para que nuestros productos se ranqueen más alto. Y bueno, a cambio le estamos dando a eBay un porcentaje, ¿verdad?, de nuestras ventas. Obviamente no es de gratis. Entonces, quiero compartir un poco lo que, esa es mi primera vez haciendo Promoted Listings. Nunca lo había hecho antes para ver cómo se comportaba la tienda, qué beneficios tenía. Aquí, de hecho estoy dentro de la tienda de eBay, pero no voy a moverme de donde estoy, para arriba ni para abajo. Porque se va a ver el nombre de la tienda y la cantidad de publicaciones que tengo en mi tienda. Y siempre hay personas que son dedicadas a, bueno, buscar la tienda de eBay, ¿verdad? Y no es el punto tampoco. Simplemente, bueno, les quiero compartir cómo se pueden beneficiar de este Promoted Listings. Y mostrar los resultados. Acá, básicamente, es la primera vez que lo voy a revisar. Acá. Lo inicio el 18 de mayo. Obviamente, pues, es el primer día. El sistema de búsqueda aún no me está rankeando alto. No está pasando mucho. Después. Ahora sí, una semana después. Vean. Una semana. Un día después. Vean un brinco altísimo, digamos. De hecho, de los más altos de todos los días que he tenido. Y bueno, esto es un juego de números. Básicamente, entre más, este, simplemente lo que pasa acá es que se está generando más tráfico a nuestras publicaciones. Y eso es todo lo que ocupamos. O sea, entre más personas se estén viendo aquí, vean, 137 ventas, ¿ok? Gracias a la Promoted Listing. O sea, 137 ventas, yo le tengo que dar ahí el porcentaje que yo acordé con ellos, ¿verdad? Darles a ellos un porcentaje. En este caso, les voy a decir cuánto es. Simplemente 1%. O sea, yo les estoy dando, le estoy dando a eBay un 1% por cada una de mis ventas. Y que me suba un poquito el ranking. O sea, 1% es muy poco. Si le pusiera el 2%, probablemente los clics que tengo, en este momento son 3,000 casi 400. Sería probablemente el doble de cliqueos. O sea, muchísimo más tráfico a mis publicaciones, ¿verdad? Y bueno, voy a probar, pues experimentar un poco más con los Promoted Listings. Ver si le pongo un 2% sin efecto. Se aumenta estos clics a 3,400, 6,800 en este caso. Ver si las ventas aumentan. Que eso es todo lo que importa, ¿verdad? Quiero mostrarles acá en Paint. Que aquí sí puedo mostrarles. Tengo acá las campañas. Solo tengo una campaña. Les dije que estaba experimentando. La cantidad de listings que estoy promoviendo son todas mis publicaciones. No dejé ninguna por fuera. Tuve 3,400 clics, 140 ventas. Y aquí está el 1%. Tuve 4,700 dólares en ventas, básicamente. Con las Promoted Listings. Y como les estoy dando el 1% a eBay, pues ellos están dejando acá el 1% de esto. Y eso es todo. Aquí, acá está la campaña que tengo activa. Empezó el 18 de mayo. Y bueno, eso era lo que les quería mostrar. El Promoted Listings es algo que definitivamente ayuda a la tienda de uno de eBay. Significativamente. Esto es necesario debido a que, bueno, no es necesario. Pero definitivamente va a ayudar a que nuestras ventas sigan aumentando. Después de que hubo este cambio en el algoritmo de eBay. Que estuvieron targeteando directamente a los Dropshippers. Bueno, hay que buscar nuevas formas de intentar mantener esas ventas o aumentarlas claramente. Y bueno, esta definitivamente está dando buenos resultados. Esto me dio más o menos, el mes pasado había tenido un total de $30,000 dólares en ventas. Este mes cayó drásticamente debido a estos cambios que hubo. Y bueno, esta fue una de las formas, soluciones que encontré para intentar calibrar un poco el tema. Esto es básicamente como un 15% de aumento de ventas. Pues simplemente por esto. Este tip que les estoy dando en su tienda. Intentenlo. Déjenme saber cómo les va. Eso sería todo lo que les quería compartir. Por favor, denle like, comenten y suscríbanse. No sé si vienen siguiendo mi canal o no. Tengo entrenamiento gratis. Tengo un grupo de Facebook abajo en la descripción gratis. Donde compartimos contenido. Tengo un software que ya sé que yo utilizo para mi tienda de Dropshipping. Hasta que estoy compartiéndoles. DS Booster. Estamos cada vez más cerca de tenerlo al 100%. Lo hemos lanzado apenas este primer mes. Después de todo un año de trabajo. Y bueno, estamos esperando escuchar sus comentarios. Sus sugerencias. Sabemos que tenemos que mejorar. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Eso sería todo. Dejámoslo por ahí. Hasta luego y muchos éxitos.